a usted y a mí nos beneficia que los combustibles varíen de precio quincenalmente porque eso nos da mayor estabilidad de hecho sería bueno incluso porque coincide con el pago de la quincena aquí premiamos tu audiencia gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones ya estás decidido plenamente a incursionar en el mundo audiovisual en youtube y facebook para dar a conocer tu marca personal o tu proyecto te tengo buenas noticias resorte media tiene no sólo los equipos hablo de cámaras luces para hacer posible que eso sea realidad al más alto nivel también tenemos la librería audiovisual más diversa de toda república dominicana escríbenos o llámanos al 829 741 361 y nos ponemos de acuerdo el gobierno lanzó sus ministros a las provincias en lo que se ve a simple vista como una copia de las visitas sorpresas de danilo medina y en una de esas anduvo y tobís o no el ministro de industria y comercio anunciando con bombos y platillos que el gobierno iba a subsidiar con 700 millones de pesos el pollo para que el precio se mantuviese estable y no afectase a las familias dominicanas a mí como a todos ustedes de seguro les gusta el pollo yo soy loco y adicto con un con un mulo corto de pollo uno dice mulo pero debería ser muslo corto pero amén miren y ahí cuando yo vi ahí tobís o no en primera plana cogiendo todas las cámaras me dije oh pero ven acá y esto no le corresponde al ministro de agricultura limbercruz porque si fuese un asunto no tanto que tuviese que ver con combustibles sino con no sé con subvenciones subsidios para viviendas o cualquier otra cosa que no tuviese que ver con lo alimenticio pero se explica esta especie de disonancia con el hecho de que limbercruz es un ministro al cual evidentemente no le gustan las cámaras no le gusta el vidrineo es un hombre que le gusta pasar solapado por abajo y tobís o no se aprovecha de eso y coge la cámara él ahora bien oigan yo comencé hablando de hito bisonó y de limbercruz y el subsidio al pollo pero en verdad ese no es el tema que me interesa yo les tengo a todos los seguidores del otro canal de aneudis santos porque recuerden si están ahora mismo en este canal este es el otro canal de aneudis santos este no es impolíticamente correcto pero yo voy a premiar a la gente que me sigue de impolíticamente correcto que es el canal grande con 197 mil suscriptores a este que tiene algunos 35 mil y pico los voy a premiar con una primicia que involucra a hito bisonó oigan bien involucra a hito bisonó miren ustedes saben que se anunció con bombos y platillos que la famosa fórmula que determinaba el precio de los combustibles pasaría a ser revisada quincenal y no semanal como se hace actualmente cuál es la primicia bueno que sectores que inciden al más alto nivel en los combustibles no quieren que se haga ese cambio quieren que la fórmula y el precio de los combustibles siga variando semanalmente porque ahí es donde está el billete ahí es donde a ellos se les mantiene la pampara prendía como se dice en el argot popular del dominicano a usted y a mí nos beneficia que los combustibles varíen de precio quincenalmente porque eso nos da mayor estabilidad de hecho sería bueno incluso porque coincide con el pago de la quincena pero el detalle está en que esa bendita fórmula señores tiene tantas variables que se ven afectadas hacia abajo o hacia arriba cada semana que las diferencias determinan ganancias o pérdidas miren un dato que les voy a dar esa fórmula incluye incluso los servicios legales de todo lo que conlleva la contratación y compra de combustible y eso también se paga oigan a qué nivel es tan importante que la fórmula sea semanal o quincenal en lo siguiente oigan dónde cuando el gobierno a veces va a bajar la gasolina porque toca que se baje según la baja que se da en donde se compra el asunto y ustedes ven que los combustibles se mantienen estables ustedes ven que no bajan y usted dice pero acá pero si en texas bajó porque aquí no bajó y a mí me dijeron que si bajaba el precio bajaba no baja en muchos de esos casos porque los empresarios les dicen al gobierno o a luisa binader mira detenme eso ahí no lo baje ahora porque yo tengo tres cuatro cinco seis semanas que no gano gran cosa que estoy empatando déjalo al mismo precio porque ahora yo necesito ganar algo oigan cuál es el criterio que se utiliza para que los combustibles bajen o suban en no entonces no es en todos los casos pero siguen muchos la discreción del empresario la presión es tan pero tan fuerte señores que habría llegado hasta el mismo ministro de comercio de industria y comercio y todo hizo no y todo hizo no tiene la pelota en sus manos y es él quien decidirá hacia dónde se va hacia la corriente que quiere llevar el asunto a que se revise la fórmula quincenalmente o dejarlo igual como está ahora tal cual están solicitando o pidiendo todos los elementos que tienen que ver con el tema de los combustibles en cuanto a venta de cara al público final ellos quieren que eso se quede revisándose semanalmente porque con esa revisión semanal es que se da el negocio y aquí apunto directamente a intoviso no porque en muchos casos a este nivel ya ya ha ocurrido se da que cuando un ministro no cede a esas pretensiones por privársela en serio los primeros en tirar un reportaje un asunto de que tal funcionario o ministro está involucrado en x caso de corrupción son precisamente esos sectores que se ven afectados por el ministro que no cede oigan eso así es que se manejan las cosas en república dominicana en el juego de poder y luego van y le dicen al ministro en cuestión míralo ahí tú que estás privando en serio ahora te van a quitar en cualquier momento te van a quitar y te vas a ir para tu casa sin el dinero que te ofrecimos oigan cómo es lo que le dicen sin el dinero que te ofrecimos y te vas para tu casa manchado de por vida eso le pasó a un ministro recientemente me voy a reservar el nombre eso está pasando actualmente con el ministerio de industria y comercio una muy fuerte presión para que la fórmula se quede así y no se lleve a una revisión quincenal en la parte final de este corte sé que se están preguntando por esta copa nada simple los errores pasan fui a tomar un poco de agua paf le di con la mano ahí están los cristales y no me quedó más remedio que quedarme con la copa en la mano qué les parece señores muchas cosas más por tocar en el juego de poder de república dominicana espero que esta primicia que he compartido con ustedes les haya activado el cerebro porque viene un golpe fuerte por ahí muy fuerte lotedón sigue premiando a todas las madres dominicanas con el agarra 4 no importa que no te saques los 25 millones que premia todos los días el lotedón tu boleto cada vez que juega tiene un un código que sale al final de cada ticket con eso participas durante todos los domingos de mayo ya sólo queda vamos a ver un domingo por cierto el próximo si juegas tu boleto al inicio de esta semana hasta el domingo pues participas para ganar un millón de pesos con el agarra 4 de lotedón repito el ticket tiene un código al final es con esa numeración que estás participando suerte madre dominicana energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida gracias a los expertos en instalación de paneles y celdas autovoltaicas ser solar una sola inversión una gran solución para toda la vida ser solar escribe o llama al número que ves en pantalla farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y abriendo sus puertas en puerto plata farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos